El mejor truco, o trucos, o sea, esto os va a servir de ayuda no sabes tú cuánto, hay mucha gente que no sabe de ello y hey, sé que tú puede que sepas de ello porque sois unos cracks, muchos de mis suscriptores, pero incluso sabiendo de ello hay mucha gente que no le saca el máximo partido a esto y me parece de lo mejor, literal, para PV estamos hablando, ¿vale? o sea, es literalmente lo mejor que puedes llevar, ¿vale? Estos son los mejores builds, son el top del top e incluso los, hay pros que no los utilizan, es decir, conozco muy buenos jugadores que prefieren utilizar mods de carga de luz a los que se les puede sacar partido, pero es que esto te va a permitir limpiar salas instantáneamente, entre otras cosas como protegerte, aumentar tu daño, tío, todo, creo que os va a servir de mucha ayuda, así que vamos allá. No tienes tiempo o ganas de conseguir algo, pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas, pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea, exóticos como Divinity, Ojos del Mañana, completar la cripta de la piedra profunda o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas, he leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado, porque es que lo hacen bien, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, realmente, este es el que más recomiendo. Si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción, y de hecho, con el link tenéis un descuento de 2€ en las pruebas de Osiris, así que, there you go, que lo disfrutes. Vamos allá con un vídeo más que educativo. En este vídeo os voy a explicar cómo conseguir todos los modificadores de la estrategia, y de hecho, cualquier modificador realmente, cuando esté disponible. Es decir, ya sabemos que se obtienen a través del armero, pero os voy a comentar una web desde la que podréis seleccionar recordatorios, ¿vale? Para que una vez esté disponible, podáis adquirir directamente el mod que estáis buscando, ¿vale? Una vez lo tenga el armero. Entonces, vamos a centrarnos principalmente en las células de la estrategia, porque atentos a esto. O sea, ya lo habréis visto en mis últimos gameplays, pero es impresionante la forma en la que se pueden limpiar salas enteras utilizando ese modificador. Os voy a explicar todos los trucos respecto a las células de la estrategia, cómo se crean, cuánto tardas en crearlas, cómo crearlas incluso sin utilizar armas, serafín, y como os digo, todo lo que tenéis que saber respecto a estas células. Esto os permitirá limpiar salas espectacularmente rápido, o sea, es que no hay forma más rápida, atentos a eso, ya está. Ya está, bueno, queda la hidra, pero porque mira, tiene un poquillo más de vida. Y al margen de eso, también os permitirá cubriros, es decir, protegeros con las células, también aumentar el daño, también proteger a vuestros aliados, generar orbes, de todo. Y bueno, creo que esto ya es suficiente ejemplo, así que vamos a pasar a los aspectos técnicos de estos builds. Si os vais al apartado de modificadores de armadura, estilo de combate, encontraréis todos los modificadores de Rasputin y de las células Rasputin. Empezando por alcance global, este permite que, bueno, de hecho, tenga más alcance la explosión de las células, y es muy notable, sobre todo si lo juntas con otra serie de modificadores. Os voy a comentar varios builds, pero bueno, lo que tenéis que saber que es importante es que este mod, por ejemplo, lo podéis aplicar a cualquier pieza de armadura, sin embargo, hay otros que son de la subclase de arco, otros son de la subclase de vacío y otros son de la subclase solar. Algunos mods a destacar antes de continuar son alcance global, para mí me parece de los más importantes para sacar el máximo partido a los builds de las células. Células ardientes, si traes subclase solar, está genial, ¿vale? Si, por ejemplo, te enfrentases a escudos de vacío, también hay uno que crea explosiones de vacío. Ahí está. Y esto básicamente rompería todos los escudos y se cargaría a casi todos los enemigos que tengan escudos de vacío, o sin escudos en la sala, si lo juntas con alcance caótico que comentábamos antes. Luego, Ira de Rasputin me parece otro muy buen modificador que estoy buscando. He utilizado la web que os voy a comentar ahora para que me avise exactamente cuándo va a estar disponible, es muy útil. Y este, como veis, os permite generar células del estratega sin necesidad de tener armas serafín, ¿vale? Con los golpes finales de daños de salpicadura solar, ¿vale? Y a eso se le pueden incluir múltiples exóticos. De hecho, ¿vale? Tengo una lista aquí que os voy a comentar rápida, porque os va a servir de ayuda. Es decir, con este modificador, que cuesta solo un punto de poder en la subclase solar, como veis, podéis generar células del estratega sin armas serafín. Usando o granadas solares o la siguiente lista de exóticos, que son Jotun, As de picas con el perk activado, Xenófago, simplemente eliminando enemigos, Sunshad con las explosiones de la ventaja, aunque también está la posibilidad de que los explote directamente, así que Sunshad quizás no es lo mejor. Y luego Two Chale Fox, ¿vale? Zorro de dos colas. Ese también te permite crear células del estratega con el segundo lanzacohetes solar. Así que sí. Y luego también hay otra serie de trucos que podéis utilizar, como por ejemplo, utilizar anarquía, la colonia o la verdad, ¿vale? Y luego cambiar de arma a un arma serafín para que esas bajas te cuenten como serafín, ¿vale? O sea, te cuentan realmente y puedes generar células. O sea, no es el mayor truco, pero bueno, funciona. Así lo sabéis todo, todo. Y bueno, esos son de los mods más importantes. Células ardientes, Fure del estratega, son de los que más uso el alcance, como no. Este me parece de los mejores. Tengo muchas ganas de conseguirlo para poder sacarle máximo partido a estos builds. Pero sí, esos son de los más importantes. Ahora, pasando a cómo crear estos builds. Para empezar, tenéis que tener en cuenta el punto de las subclases, ¿vale? Si son solar, arco o vacío, dependiendo de los mods que queráis aplicar. Como veis, alcance se lo podéis aplicar a cualquiera. Y personalmente, los de la solar me parecen genial, ¿vale? El único momento en el que me cambiaría a unos de la solar es si, por ejemplo, me enfrento a un sector perdido, una actividad difícil, que tengan muchos escudos de vacío. En ese caso, me pondría la que genera daño de energía de vacío, ¿vale? Y básicamente, al explotar una célula de la estratega, podría eliminar a todos los enemigos de la sala. Al menos es de lo más probable que ocurra. Hacedme caso, está chetado. Habéis visto unos ejemplos allá al principio. Ahora pasaremos por algunos otros ejemplos, ¿vale? Pero sí, o sea, esto es de los mayores trucos, ¿vale? Y lo usa muy poca gente. O sea, hay mucha gente que sabe de ello, gente muy buena, pero aún así no le sacan el máximo partido. Hacedme caso que esto es realmente lo mejor. Hay otros mods, como los de luz, ¿vale? Cargas de luz, que son muy buenos, pero esto es la verdad de las células. Como habéis visto, os permiten limpiar las células inmediatamente, ¿vale? Instantáneamente, así que me parece perfecto. También, como veis, te permiten recibir menos daño si estás cerca de estas células. Te permiten aumentar tu daño cuando estás cerca de las células. Hay otros que tienen distintas ventajas cuando las recoges. También te permiten lanzarlas. No les saco tanto partido a esos, personalmente. No son mis favoritos, pero como os digo, son todos muy buenos. Entonces, ¿cómo conseguirlos si es que no los tenéis todavía? Aquí de fondo en pantalla podéis ver todos los modificadores ordenados por subclase. Aquí tenéis la solar, de arco y de vacío. Y luego el alcance global, ¿vale? Que la podéis aplicar a cualquiera, ¿no? Entonces, esto os lo pongo así en inglés para que en Destiny Reminders, es la página de la que os estaba hablando, podáis buscar exactamente el que estáis buscando. Por ejemplo, si aquí pongo, déjame buscar WordMind, pues me van a salir los modificadores que incluyan WordMind, ¿vale? Chosen of the WordMind, tal, tal. Y, bueno, básicamente puedes seleccionar cualquiera de estos. Por ejemplo, quiero la furia del estratega, puedo poner aquí mi email, ¿vale? Y, básicamente, me avisan cuando está disponible. También, por cierto, podéis iniciar sesión con vuestra cuenta de Bungie.net, ¿vale? Y también, de esa forma, os pueden enviar recordatorios cuando estén disponibles, ¿vale? Porque el armero cambia los mods todos los días. Y si quieres hacerte con todos y estos, que son de los más importantes, esto es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Como os digo, aquí tenéis la imagen, ¿vale? Podéis echarle un vistazo, por ejemplo, ¿Quieres Wrath of the Rasputin? Pues ya ves que nada más tienes que escribir aquí Rasputin, ¿vale? En el buscador. Y aquí tenemos Blessing of Rasputin, Grasp of the WordMind, Power of Rasputin, Strengths of Rasputin, Y aquí está Wrath of Rasputin, Así que aquí podrías poner tu email, ¿vale? Y ya preparas el recordatorio. O sea, de esta forma os podéis hacer con todos ellos. Y ahora, ¿cómo conseguir componentes del armero, ¿vale? Para comprar estos modificadores en caso de que os falten. Para ello, lo que más recomiendo es que os vayáis al apartado de armas, ¿vale? Os buscáis cualquiera de la... Bueno, cualquiera, al menos yo lo he hecho con las escopetas, Así que just in case lo haría con las escopetas, ¿vale? Las azules. Así que podéis iros aquí, por ejemplo, Comprar esta escopeta múltiples veces, ¿vale? Y borrarla múltiples veces. Si no me equivoco, Es la forma más fácil y rápida de conseguir estos materiales. O sea, igual cada tres o cuatro escopetas borradas te dan uno de estos componentes, O igual más o menos, ¿vale? Pero esta es la forma más rápida. Ahora no tengo el lumen para hacer una demostración, ¿vale? Y tampoco es necesario, hacedme caso que esto funcione, ¿vale? Y de esta forma podéis conseguir los componentes necesarios para comprar esos modificadores, Si es que os faltan. Así que ya sabéis cómo conseguir los materiales, Cómo conseguir los modificadores, Ya sabéis lo que hacen y creo que es muy importante que la gente lo sepa, ¿vale? No es solo importante que tú lo sepas, Sino que tu escuadra lo sepa, así que compártelo. Creo que es necesario. Creo que mucha gente no lo sabe, incluso sabiéndolo, No sabe el potencial que tienen estos modificadores, Y me parecía muy importante este vídeo. No sé a vosotros. O sea, sé que algunos de vosotros sois puros cracks, lo sé, Sois cracks, pero, hey, hay otros que tienen que entrarse también. Así que compartid la información, ¿vale? Compartid la sabiduría. Dicho eso, decidme cuáles son vuestros builds favoritos. Abajo en la descripción, aquí podéis ver el mío, ¿vale? Con protección del estratega, alcance global, células ardientes, Furia del estratega y más alcance global. Porque mira, porque no me podía poner otro ahí. Pero sí, decidme cuáles son vuestros favoritos. Abajo en los comentarios, si os ha servido de ayuda. Y nada, espero que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis. Recordad decirle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.